y i i y ando proclamando la fe en Dios señor que ando, estamos buscando pues almas, almas que se vean un poquito este, desviadas del camino de la vida mire, no me toca por favor ah no, no permite que le toque muy bien señor, mire pero lo vemos nervioso si, soy mal, pero que quieren que haga la verdad es, en que aspecto que es lo que les digo, yo el alcohol el alcohol, el alcohol yo, sin el pinche alcohol yo ya, sin el, pero te diga grosería señor bueno, se que se mete en mi vida por favor, permita me acceder a sus viviendos a su vida, no, yo yo sin el alcohol, ya sin el, ya vale madre me voy a suicidar porque ya sin el no, no puedo de parte no señor, mire pero es que me voy a suicidar, hágase para atras por favor porque me voy a suicidar, ya vale madre esta vida general, la verga me voy a suicidar mire que piensenlo bien que ya lo voy a suicidar Tú, tú quieres ser chingón, pero le aventas tierra a los demás. Este güey va a vivir más años que tú y que yo juntos. Va a la casa, mañana venga. Va a la casa. Va a la casa. Va a la casa. Va a la casa. el FUA y lo voy a sacar, ¿por qué? Porque tengo que dar el extra, FUA, carácter, voy y saco, el FUA significa cuando sacas el carácter del estómago y dices, lo voy a hacer, es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ¿cómo no? Y saco el carácter, y saco la fuerza, y saco el poder, eso es el FUA. No puedo, ya no puedo. No es solo la pelea, no es de uno, la pelea siempre son de dos. Tu ves que tu mamá se mete mucho porque tu no hay dado la confianza para que le diga mamá, mira, yo me metas con la cara que antes, tu aceptas lo que yo voy a hacer porque yo estoy buscando mi felicidad. Tu no le dijiste nunca claro, yo esta ya la obinaria a decir cosas que no tienen confianza, aunque tu no se la haya clara. Y nunca esta, te voy a empezar mamá. No importa lo que hagas, no importa lo que realices, lo más importante es dar el extra, el FUA, significa dar el extra, lo que se proyecta hacia el universo. Eso es eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando la persona ya está muerta y dice, no, ya, déjalo muerto. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Fua! 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 Y lo revives y cuando esa persona le sirve a la sociedad es cuando tú das el fua. ¡Fua! ¡Fua! ¡Cuando tú das el fua! ¡Ese es el verdadero fua! ¡Fua! ¡Fua! ¡Besos! Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? ¡Fua! ¡Fua! ¡Suscríbete al canal! ¡Fua! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias.